La gente se burló de esta casa hasta que la vieron por dentro. Las torres de agua son estructuras asombrosas y por lo general más altas que cualquier otra estructura a su alrededor. Es por eso que un arquitecto decidió remodelar una vieja torre de agua y convertirla en esa excelente casa. Esta es oficialmente la casa más estrecha del mundo. Era un callejón lleno de basura entre dos edificios y este hombre decidió aprovechar ese espacio. Es más bien pensada como un proyecto de arte, pero totalmente habitable. En su punto más delgado mide 92 centímetros y cuenta con todas las cosas que esperarías en una casa. Un dormitorio, baño, cocina y sala de estar. El diseño de tres pisos es bastante brillante si no eres claustrofóbico. Si habría que ponerle un nombre a esta casa, creo que todos estaríamos de acuerdo en que se tiene que llamar la casa de los pica piedra. La elegiría siempre antes que una del ladrillo normal. ¿Y tú? Si los zombies no saben nadar, esta podría ser la casa que te salvaría de un apocalipsis zombie. Una caña de pescar, una huerta y reza para que no suba el nivel del agua. No sé ustedes, pero a mí siempre me gustó la idea de dormir en la naturaleza con una casa de estas. Esta particularmente está en Francia y puedes disfrutar de privacidad y conexión con el bosque dentro de una cúpula de cristal. Para pasar la cuarentena, el búnker del fin del mundo no suena tan mal. Este lugar no solo tiene seguridad privada en la puerta, sino que está equipado con una instalación de 15 pisos de profundidad con todo lo necesario para albergar 75 personas en caso de haber un apocalipsis. Las personas extravagantes no solo tienen piscinas exóticas fuera de sus casas, también dentro. O bueno, en este caso, una sala de estar dentro de la piscina. La torre Goose Creek parece haber salido directamente de la mente del Dr. Seuss. Con niveles agregados uno encima del otro tan desordenadamente que casi llegas al Espacio Aéreo Federal. Esta casa increíblemente remota requiere que hagas un viaje de 57 kilómetros en bicicleta o a pie solo para llegar a la cima de la montaña. Al menos no tienes que aguantar a los vecinos ruidosos. Esta mansión flotante te costaría 5 millones y medio de dólares. Es algo así como un yate de lujo. Esta megacasa tiene algunas inclusiones locas. El diseño de dos pisos y cuatro habitaciones cuenta con más de 400 metros cuadrados de espacio interior y exterior. Que es completamente autosuficiente. 119 paneles solares se alinean en el techo junto con todas las demás comodidades que necesita. Si el agua se agita y hay mucho viento, la casa se puede elevar 5 metros fuera del agua y seguir su camino. Luego tenemos la casa Hobbit. Esta casa la familia la construyó de tal manera que puedan vivir en armonía con la naturaleza que los rodea. No es solo una casa bastante encantadora y acogedora. Además fue ridículamente barato construirla. La hicieron con alrededor de 3.000 dólares. Si te apetece ser un ermitaño en la vida, puedes ir a la casa más solitaria del mundo en esta isla desierta. Vivir en un contenedor no suena muy agradable. Pero el alquiler en Brooklyn es excesivamente caro. Por lo que este tipo diseñó una casa completamente funcional dentro de un contenedor. Lo único malo es que hay que ducharse en el lado de fuera. Pero bueno, siendo un contenedor no nos podemos poner delicados. Esta joya arquitectónica se llama la casa Hongos. A simple vista parecen gigantes cojones o extraterrestres. Pero en realidad es una residencia privada muy singular. Es una casa fantasiosa y surrealista que fue construida en 1970. Y además de su peculiar forma, tiene una decoración increíble. Esta sí es una mansión loca. Si una casa de un millón de habitaciones y baños no son suficientes para ti, quizás te convenzca el parque acuático que tiene. Hay un bar en la piscina y tiene un río subterráneo decorado completamente con momias gigantes y animatrónicas. Y todo eso solo por 28 millones de dólares. Ahora lo ves y ahora no. Suecia cuenta con la casa cubo del espejo. Un pequeño alojamiento habitable que se mezcla con la naturaleza y es casi imperceptible desde afuera. Esta casa de acero sostenida por cuatro patas enormes está sin duda fuera de lo común. Todo es bastante random, pero a la vez combinada con arte y con lindas vistas. Aunque pareciera como si se podría parar e huir en cualquier momento. Este tipo vive en un avión abandonado. Bruce Campbell convirtió un Boeing 727 en un espacio habitable. La mayoría de la gente no puede esperar a bajarse del avión cuando aterriza. Pero Bruce tiene la intención de vivir el resto de sus días en esta nave. Andar en bicicleta o patineta dentro de la casa siempre es un gran no. A menos que los pisos y las paredes sean un medio tubo gigante. Esta casa es el paraíso para los patinadores. Por si no te gusta el aspecto de las puertas de tu garaje, aquí te dejo una idea. Esta casa puede ser el sueño de muchos. Una casa prácticamente de un solo ambiente en la torre del reloj de Brooklyn. Y con esa vista me hace pensar que sería la casa perfecta para un superhéroe. Digan lo que quieras sobre la arquitectura medieval. Pero nada es más loco que tener toda tu casa rodeada por un foso. El Chateau Artisan es un castillo gótico ubicado justo en medio de Miami. Y si pagas un precio de casi 11 millones de dólares, debes tomarte muy en serio la protección de su hogar de los invasores sajones. El Chateau, de 3 pisos y 8 habitaciones, tiene su propio jardín privado. Esculturas en el lago que lo rodea y una enorme puerta de hierro forjado que bloquea el acceso. El Refugio de la Cueva, Beckham Creek, es realmente increíble. Tallado en el interior de una cueva en los Ozarks. La casa realmente no parece gran cosa por fuera, pero da un paso por dentro y es espectacular. Este ex refugio antiaéreo se convirtió en el patio de recreo de un millonario. Tiene 1.700 metros cuadrados de pura maravilla cavernosa. Incluye una cocina totalmente equipada, 4 habitaciones y suficiente espacio para que duerman hasta 16 personas. Personalmente no sé si me sentiría cómodo viviendo en una casa donde ni siquiera el baño es privado. Esta casa en Tokio, además de ser transparente, cada sector está conectado de una manera curiosa en la que no te das cuenta cuando pasas de un lado a otro. Bosnia es una tierra mágica donde las casas son un poco raras y la gente se aburre rápido. Para eso existe la casa giratoria. Así que cada cosa que hagas dentro tiene un toque divertido. Las paredes y los techos parecen estar totalmente sobrevalorados. La forma real de disfrutar la fecura de las montañas es esta. Esta es la casa ideal para los copiranoicos extremos. Fue construida completamente de hormigón armado. Las paredes y las ventanas se cierran. Y construyen esta casa minimalista en una perfecta fortaleza implacable. Este chico de 13 años, en vez de pasar su tiempo libre mirando TikTok, decidió usarlo para construir una minicasa con cosas recicladas. Y el resultado es increíble. Este acuario de París tiene un cuarto completamente de vidrio y rodeado por más de 35 tiburones. Esta casa excavada en la pared de un acantilado es el cuartel general secreto en el que todo supervillano sueña. Este lugar cuenta con 3 dormitorios y 2 baños. 640 metros cuadrados de espacio habitable. Incluso llega Amazon hasta ahí. Y es un lugar totalmente autosustentable. Resulta que el mejor lugar para obtener una vista pintoresca es construir una casa a 12 metros de altura sobre la parte de arriba de una antigua torre de vigilancia. No, no está volteada la imagen ni editada. Esta casa al revés realmente existe en Alemania y claramente no es habitable. Es una atracción turística para ir a marearse un poco. El dueño de la casa más pequeña del mundo odia estirar las piernas y disfruta de los calambres musculares en su tiempo libre. Esta casa es tan pequeña que cabe en la parte trasera de una furgoneta. Y está sobre ruedas para que puedas llevar tu casa a donde quieras. Este bungalow se construyó en un pequeño afloramiento rocoso que sobresale sobre este río que se mueve rápidamente. Solo esperemos que nunca se inunde. Los australianos la llaman la casa del poste, un nombre muy original. Esta casa está situada frente a una playa de aguas turquesas. Y abre sus puertas a todo aquel que esté dispuesto a pagar 1800 dólares semanales que cuesta su alquiler. La creatividad artística tiene que ver con la perspectiva. Afortunadamente en esta casa puedes rotar tu punto de vista para adaptarlo a tu estado de ánimo. Y también inclinar la habitación para que puedas ver la vida desde un ángulo diferente. Si eres alguien que piensa que los garajes son feos a la vista, pero necesitas mantener tus autos fuera de la lluvia, entonces esto es para ti. Quizás lo que te frene son los 5 millones de dólares que necesitas para hacerlo, pero podrías tener este increíble garaje subterráneo. ¿Qué mejor decoración que ponerle un tiburón incrustado al techo de tu casa? Finalmente este señor quería destacarse entre sus vecinos y lo logró. Cuando tienes tanto dinero que no sabes qué hacer, este es el tipo de casa que compras. Con un costo deslumbrante de 295 millones de dólares no es solo la casa más cara de Estados Unidos, sino que también la más grande. Dentro de la extensa propiedad hay 32.000 metros cuadrados, 21 habitaciones, 42 baños, un garaje para 30 autos, 5 piscinas, ventanas hasta el techo, un gran cine, gimnasio, un sector tipo bar y por último, pero no menos importante, una discoteca. Incluso hay 4 pistas de bolos por si te apetece un juego rápido.